Señor presidente, míreme de frente, para que lo tenga presente, le voy a aclarar la mente que yo soy un cubano común y corriente, y estos policías sin gao me marcan de delincuente. No tienen noción de lo que se siente, que es lo que está en prisión cuando es injustamente. Ven a Santiago de Cuba, pero urgentemente, que yo le voy a enseñar la mierda que hace esta gente. Esto no lo para nadie porque a libertad de presión, lo escucho en la radio y en la televisión. Quiero saber qué significa derechos humanos, que esto funcione en el mundo menos para los cubanos. Reconoce que el control ya se te fue de las manos, que si el país está podrido, ¿cómo no va a haber gusano? Ustedes con sus acciones nos están discriminando y se le olvida a cojones que somos seres humanos. Les voy a dar mi dirección para que venga a mi casa, vamos a darle una vuelta para enseñarle lo que pasa. Ven con la televisión para que el mundo nos vea, que Cuba por dentro haces si tiene la cara fea. Y lo primero que haré es llevarlo al palacete, para que vean todos estos perros el rabo por donde les mete. Lo segundo que haré es irnos para la fiscalía, para que más nunca en la vida jueguen con la pura mía. Cuando salgamos de allí, no iremos para el tribunal. Que esos jueces están perdidos y locos por sancionar a cualquiera que le lleven sin antes analizar de que a todo el mundo en el mundo no se les puede enredar. Tal parece que para ellos yo soy un analfabeto. Y si me sacrifiqué fue para demostrarte esto, que estos policías conmigo hacen lo que les da la gana. Como si yo fuera un perro y mi vida no vale nada. Oiga, señor presidente, tal vez piense que estoy loco. Yo necesito que venga, que tengo prueba de todo. Que Alberto Montero Sánchez en compló con toda su gente. Si pudiera me cogiera y me diera un tiro en la frente. Ya lo denuncié dos veces en fiscalía militar. Y hasta en ciudadanía también me fui a quejar. Dime qué tengo que hacer o qué tengo que esperar. Que me vuelva a meter preso o me acabe de matar. Veo de que todos ellos están cumpliendo su amenaza. Yo me quejo y me quejo y veo que nada pasa. Si te estoy diciendo esto es porque quiero a mi vida. Y no voy a permitir que me separen de mi hija. Mi madre está caminando hasta manos por él. Está visto y demostrado que utilizan su poder. De que son unos tiranos utilizando su cargo. Como si una java apareciera por encargo. Pero se ve más claro de que todo está cuadrado. Trabajan como la mafia, con todo organizado. Los que menos se imaginan que todo está dichabao. Por eso no tengo a nadie que me quite lo bailao. Todo esto está pasando porque mi asuero es mayor. Me separé de su hija y se está haciendo el cabrón. No me deja ver la mía. Él me manda pa' prisión. Y Díaz Canel, compadre, resuelve esta situación. Esto no lo para nadie porque hay libertad de expresión. Lo escucho en la radio y en la televisión. Quiero saber qué significa derechos humanos. Que esto funciona en el mundo menos para los cubanos. Yo quisiera tantas cosas que el corazón se comprime. Y lo primero que quiero es ver a mi Cuba libre. Yo quisiera que mis sueños se me hagan realidad. Pa' poder dar un regalo en su día a mi mamá. Quisiera ser millonario para aprovecharle y darle a mi princesa lo que quiera. Pa' que su abuela no hable. Yo quisiera, presidente, hacerte una invitación. Para caminar contigo por dentro de una prisión. Pa' desmentir la mentira que veo en televisión. De que los presos están bien, gracias a la revolución. Quiero que te come el pan que dan en el desayuno. Con sabor a la cucaracha, como ese sabor ninguno. Que la bolita de arroz cada día está más grande. Que van a cambiar el caso por tapas de desodorante. Que si el potaje está guao, está mezclado con harina. Que si el picadillo es sopa y está mezclado con harina. Sopa de agua de vianda y está mezclado con harina. Eso es un asesinato, pero a base de harina. Entregan el pan pelado a las seis de la mañana. Un poquito de este bombo a las nueve de la mañana. No sean abusadores, que porque le da la gana. Los presos mueren de hambre y el mundo no sabe nada. Las madres están llorando porque en la calle no hay nada. Le llevan todo a sus hijos y ellas se quedan sin nada. Vamos a revisar los casos, que eso no les cuesta nada. Aquí hay presos con motivo y otros que no han hecho nada. Disculpa que sea directo, pero quiero hablarte claro. Este país está de pinga y siguen con su escaro. Me querían enredar, pero nunca imaginaron. De que yo captara tanto y más con un noveno grado. Sé que esto, presidente, a usted lo pondrá molesto. Tú no sabes cómo sufro cada vez que me conecto. Y veo que es una mierda la vida que estoy viviendo. Treinta y seis años con vida, pero siento que estoy muerto. Tú sabes que como yo hay millones de cubanos que aquí no aspiran a nada. Por eso están admirando. Prefieren perder la vida a su familia dejando. Y eso no te da dolor. Ustedes están acabando. Oiga, señor presidente, no imaginas lo que siento. Cada vez que escucho a alguien diciendo hasta cuándo es esto. No te da cuenta, compadre, de que ya llegó el momento en que cambien el sistema. Que hasta Dios estoy contra esto. Quisiera que toda Cuba se uniera ya de una vez. Para comprobar si es verdad lo que dejan me escuché. Que en la unión está la fuerza cubana. Se lo diré. Vamos a unirnos, cojones. Cuba Libre quiero ver. Díganselo a sus amigos. Grítenlo por internet. Que queremos que la ONU nos ayude a resolver este problema tan grande que en Cuba ya no se vive. ¿Dónde están esos cubanos que quieren a Cuba Libre? Sé que por mi valentía me van a poner el dedo. Que puedo perder la vida. Eso de arriba lo veo. Solo díganle a mi hija. Pues si más nunca la veo. Que a su papá lo mataron. Y fue por culpa del bloqueo. La crema presenta. Si quieres que te hagan tu historia. Hay que quede con tremendo swing. Tienes que enviarle tu video. Pa' que te lo evite. Elevo al fin. Elevo al fin. Envíale tu video. Que construye tu historia. Elevo al fin. No importa que sea un chiste. Una denuncia. Una dedicatoria. Elevo al fin. No dejes de enviarlo. Que él te deja hacer la historia que tú quieras. Elevo al fin. El que hace tu fin minuto. Y tú verás. No vemos que más. Oye. De Londres pa' la Yuma. Triunfando en el exilio. Subiendo como la espuma. Manda tu video. Que te hace tu short film. Pa' que te conozcan. Pa' que tengas swing. No te lo pierdas. No dejes de ver un king. Todos los viernes. Pon el ego al fin. O variado. Por lo más pegado. Suscríbete ya. Que esto no tiene fin. Elevo al fin. Envíale tu video. Que construye tu historia. Elevo al fin. No importa que sea un chiste. Una denuncia. Una dedicatoria. Elevo al fin. No dejes de enviarlo. Que él te deja hacer la historia que tú quieras. Elevo al fin. El que hace tu fin minuto. Y tú verás. Lo bueno que ves. Oye. Dale, manda tu video. Pa' que te conozcan en todas las redes. Ja. Te lo dice la crema. Ya tú sabes que puedes, pues. In my team. Gracias.